Buenos días amigos, mil disculpas por la demora, estaba aterrizando en Cuenca a gestionar la política del partido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Muy buenos días señor Vallejo. Bueno, a esta hora justamente queríamos conocer cuáles son como estas alianzas que el Partido Socialista ha hecho en diferentes localidades, en las diferentes provincias. Veíamos por ejemplo acá en la ciudad de Quito que se presentó un candidato que no tiene, digamos, un historio, un recorrido con el partido. En otros lugares se han hecho alianzas con algunos otros movimientos políticos. ¿Qué decir de esta actuación del Partido Socialista? El Partido Socialista está en un nuevo momento. Quiero recordar que es una organización de 96 años y que su raíz está vinculada a los despachos populares, a los sectores intelectuales de estudiantes, de maestros. Y creo que eso se demostró en el último paro de, en el paro del 19 y en el paro de hace unas semanas. Eso es importante señalar porque la línea política del partido es bastante clara y estamos haciendo acuerdos electorales en función, acuerdos electorales en función a líneas programáticas, amigos, amigas. En el caso de Quito, por ejemplo, hemos establecido siete ejes de trabajo con el precandidato Pedro Freyle. En el caso de Cuenca, el día de hoy tenemos una reunión a las 12 con el posible... Sí, se nos cortó la comunicación. Esperemos que nos escuche Gustavo Badejo. Importante estas respuestas ante las alianzas del Partido Socialista. La matriz ideológica programática. Estimado Gustavo, si es que nos escucha, se cortó, su internet en este momento está bastante inestable, se cortó su respuesta a la mitad, si es que podría justo completar lo que nos estaba comentando. Decía que en términos generales las alianzas del Partido Socialista giran alrededor de acuerdos programáticos. Decía que en el caso de Quito son siete los ejes de trabajo que nos hemos propuesto con el candidato Freyle. Informaba también que ahora mismo, en un par de horas, tenemos una reunión con Yacu Pérez para definir su posible participación en la alcaldía de Cuenca. Y giran alrededor de líneas programáticas. Y sobre eso es lo que nos gustaría hablar a los socialistas, más allá de si alguien hizo esto o hizo esto, sino de las propuestas para la ciudad. Y en el caso de Guayaquil, decía que hay un entendimiento previo que se va a ratificar con el candidato Jairala, igual con líneas programáticas. El Partido Socialista es un partido que hace acuerdos electorales priorizando las propuestas para el desarrollo de los territorios en el caso de estas elecciones seccionales. Esos acuerdos con partidos políticos van del centro hacia la izquierda, en un partido que nos habla de más de 90 años. Pero, ¿cuál es justamente esta solvencia? Y nos dice que no se hablen de qué ha dicho cierto otro candidato. En el caso, por ejemplo, de Pedro Freire, que hablar de una persona que firma el acuerdo, este famoso acuerdo con Vox, en donde, claro, hay una tendencia de ultraderecha, y nos deja un poco desconcertados, la verdad, le digo, justamente estos acuerdos programáticos. ¿Cuál es la base ideológica para las conversaciones con precandidatos en cada localidad? Con absoluta claridad, chicos, amigos, amigas que nos escuchan, la política y la ideología finalmente se concreta en propuestas del qué hacer y cómo hacerlo. Si con Pedro Freire le hacemos un acuerdo en donde hablamos de quito sin minería, donde hablamos de derechos exogenéricos, donde hablamos de una ciudad inteligente y de respetar las formas de trabajo, incluido la mal llamada forma de trabajo de la informalidad, si hacemos acuerdos para la legalización de tierras, les pregunto a los amigos y amigas que nos escuchan, ¿son propuestas de izquierdas, de derechas o de qué son? Más allá de los carteles que se les pueda poner, lo de la carta de Vox evidentemente es un tema que debe responder el candidato, lo que nosotros respondemos son por los acuerdos electorales, pero hay algo más, hay algo más, amigos y amigas que nos escuchan, no es suficiente y el reto de este país debe girar alrededor, de encontrar entendimientos sobre el desarrollo del país, sobre los proyectos territoriales y sobre el gran proyecto nacional, no sólo entre similares, amigos, porque no nos alcanza seguir pensando en tener un país con fuertes conflictos entre unos sectores y otros, no alcanza para la construcción de un proyecto unitario, lo que estamos proponiendo desde el socialismo ahora es abrir una ventana de diálogo nacional entre sectores que no podemos ser enteramente homogéneos o que pensemos ideológicamente de la misma manera. Quiero manifestar que en el caso del candidato Freyle, sus tesis son las que nos han hecho firmar un acuerdo electoral con él, los acuerdos programáticos, por lo tanto el tema de la ideología es un tema que está en la diósfera de la política, que es muy importante, pero esa ideología se traduce en propuestas, es decir, nos topamos con políticos que dicen que son de derecha y sus prácticas, sus haceres, probablemente son más identitarias con las izquierdas y sucede lo mismo, chicos, chicas y amigos, amigas que nos escuchan en muchas ocasiones. Un poco de pragmatismo, un poco de pragmatismo y discutamos sobre los problemas de la ciudad y la solución. Justo, nada más, y gracias por identificar nuestra edad con lo de chicos y chicas. en este tema de las canteras, porque ¿qué pasa justamente con quienes, el tema de la formación interna del Partido Socialista, con quienes han caminado en las agendas programáticas, justamente, e ideológicas del partido, cuando se dan este tipo de acuerdos? ¿Qué pasa justo con estos procesos internos del Partido Socialista? Les agradezco por la pregunta, y con la transparencia absoluta, las decisiones se toman en los espacios adecuados de dirección, se debate mucho, en la confianza del caso, y eso le hemos dicho al candidato Pedro Freire, no ha sido una decisión fácil para el partido, sin embargo, ha primado el debate sobre las tesis que se plantean para la ciudad. Eso es lo que nos ha llevado. ¿Qué pasa con las canteras del partido? Me gustaría presentarles a una buena parte de la dirección nacional del partido, que son jóvenes menores de 25 años, que vienen de segunda, tercera generación de militancia en el partido, que son de izquierdas, de eso, este es un partido de izquierdas. Sí. Este es un partido de izquierdas, y evidentemente, los acuerdos electorales, de acuerdo al Comité Ejecutivo y al Consejo Nacional del partido, se nos autorizó a hacer del centro hacia las izquierdas, es decir, abrir un poco más del espectro, un poco más desde las izquierdas donde nos ubicamos, hacia el centro político. Pero, ¿qué pasa con las canteras del partido? Hay una juventud socialista que se está dinamizando, el Congreso de los Jóvenes Socialistas fue hace menos de un mes, Camilo Yepes, un dirigente de 24 años, psicólogo, Manavita es el nuevo dirigente de la juventud socialista, que tiene 24, pero lleva como nueve años en el partido. Estamos trabajando fuerte en el tema de la juventud, con los principios de siempre, de la izquierda y del socialismo, pero en función también a las nuevas causas, a las nuevas realidades, de la lucha por la ecología y por el feminismo son luchas que el partido las ha acogido como parte de su propuesta programática. Ahí vamos a trabajar fuerte. Por eso, amigos, amigas, chicos, por eso es que el primer punto que pusimos sobre la mesa al candidato Freyle es su visión con respecto a la minería en Quito o a la minería en general y él ha manifestado con claridad si pueden revisar las declaraciones de las últimas horas, incluidas las de ayer en la nominación como precandidato. Ha sido muy enfático en señalar que el distrito metropolitano de Quito no debe tener una propuesta de desarrollo que incluya la minería, que hay que salir de ese esquema de modelo extractivo. Eso es lo que nos ha juntado en este acuerdo electoral. Y, señor Vallejo, en el caso, digamos, acá en la alcaldía de Quito de ganar el Partido Socialista con la candidatura de Pedro José Freyle, ¿cómo hacer para que el partido justamente pueda tener una capacidad de autocrítica y evaluación en el caso, digamos, de que el candidato que están poniendo ahorita no cumpla con los acuerdos que usted ha mencionado? Te agradezco mucho. Esa es otra pregunta que me permite abrir una reflexión. Este partido que es de izquierdas, que se está renovando, que quiere presentar unas nuevas propuestas del país, tiene mecanismos y está en la obligación de evaluar los acuerdos electorales que hace. Evidentemente, en primer lugar, el primer mecanismo de evaluación para hacer el acuerdo electoral fue la propuesta programática, jóvenes. Eso es importante. Ahí ya evaluamos en función a una evaluación al programa es que hacemos el acuerdo electoral. Dos, vamos a tener un equipo conjunto de programa y de campaña en la que vamos a cuidar mucho los contenidos de la propuesta para Quito. Es decir, vamos a estar marcando un poco los ejes temáticos que se van a discutir alrededor de la campaña con la visión que tiene el Partido Socialista. Ahí va a haber un seguimiento y una, digamos, marcación permanente. Y tres, si no hay un cumplimiento, pues los acuerdos electorales. Eso es importante dejar claro. Los acuerdos electorales son esos. Son acuerdos que nos permiten hacer un programa en conjunto y presentarnos a un momento electoral. Pedro Freire no se ha afiliado al Partido Socialista. No sé si esa sea su intención, no nos ha manifestado, pero evidentemente sabemos sabemos que tenemos ciertas distancias, pero también sabemos que tenemos algunas coincidencias en cuanto a los programas. Y en esos programas del Partido Socialista y en esos acuerdos del Partido Socialista coincide con lo mencionado ayer por Pedro Freire de descabronizar a Quito, la alcaldía de Quito. Discúlpame, pero se me cortó la... ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, te mencionaba que el día de ayer el candidato Pedro José Freire hablaba de descabronizar a Quito. Ahí preguntar si el Partido Socialista estaría... ¿Es parte de los acuerdos digamos lo mencionado ayer por Freire? Cuando el candidato está planteando lo de descarbonizar a Quito, está pensando en adoptar una propuesta ecológica para la ciudad. Significa que hay que bajar la emisión de los gases contaminantes, de pensar en energías limpias, por lo tanto evidentemente empatamos en eso, ¿no? La última pregunta, decías tú descabronizar, no descarbonizar, pero pasamos al último tema por temas de tiempo. Sabemos, y usted nos menciona que está en la ciudad de Cuenca, se generó justamente este impase con el titular del Partido Socialista Ecuatoriano, el señor Eduardo Ruilova, por decisión nacional, se ha separado de la dirigencia provincial, ¿a qué se debió este impase y estas tensiones que se están dando justamente en, y qué va a pasar? Usted nos mencionaba, tendrán una reunión con el señor Yacu Pérez de Somos Agua, ¿qué pasa justamente en la provincia de Azuay? En primer lugar que lo de Eduardo Ruilova, que es un compañero histórico del partido en Cuenca, en el Azuay, es una decisión del Comité Ejecutivo Nacional, hay un informe interno que gira básicamente alrededor de problemas de comunicación con la dirección nacional, él no está separado del partido, él ha sido puesto en, ha sido cesado en su función de, temporalmente de presidente porque obviamente hay que hacer un proceso, el proceso evidentemente tiene derecho a la defensa, pero lo que intentamos en medio de este proceso electoral es lograr el objetivo de inscribir los candidatos en el Azuay y yo espero que luego de saltar este proceso electoral nos volvamos a sentar con Eduardo y regamos las relaciones de la mayor fraternidad que los socialistas solemos hacer. Señor Vallejo, muchísimas gracias por esta entrevista para Guambra y estaremos pendientes de las propuestas de estos acuerdos que me ha mencionado usted con las candidaturas de Quito, muchísimas gracias. Un abrazo chicos, chicas, son jovencitos, siempre les escucho que estén muy bien, gracias por la entrevista. Chau. Chau. Chau.